Sí, exactamente, porque nosotros... ¿Con lugar en qué punto estamos? ¿En el que con 15 días, que es su prerrogativa, no se le aprueba nada más, ¿no? Sí, es que a mí me parece muy... es decir, que en este país simplemente se considere que se va a solucionar las cosas sin poner medidas, con un estado de alarma, cuando los datos, digamos, objetivos, es que no... o sea, que hemos tenido unas cifras absolutamente brutales y otros países, con unas medidas mucho menos restrictivas de los derechos individuales, han conseguido parar esas infecciones y esas muertes y esos fallecimientos, yo, a mí es que me parece, de verdad, que si utiliza el Parlamento, y esto para fortalecer más a este gobierno, cuando un estado de alarma, un estado de alarma, lo que hace es restringir los derechos de los ciudadanos, pues es... yo creo que habría otras medidas alternativas, o lo que decís vosotros es que solamente la única alternativa que tenemos en España es el estado de alarma, o es que como no funciona, digamos, el sistema, o la Administración General del Estado, el sistema autonómico, o cómo funcionamos, hay que hacer un estado de alarma, que nosotros recurrimos el anterior, por considerar que pensamos que era un estado de excepción encubierto, esa es la única solución, restringir los derechos de los ciudadanos, confinarlos en sus casas, acabar con la economía, paralizar el país, yo creo que hay alternativas, o no sois capaces de ponernos de acuerdos, digamos, los del consenso, nosotros lo apoyaríamos. Vosotros creo que no apoyáis nada, estáis en la posición del no continuo, no apoyaríais nada, igual que no habéis apoyado en un momento, con esa excepcionalidad, tantos compatriotas muriendo, y que realmente, y está comprobado, y aquí es que no hay negativa posible para saber que efectivamente esos meses de confinamiento antes del verano tuvieron resultado, claro que tuvieron resultado, nadie puede negar que no tuvieron resultado. Hombre, claro, pero vamos a ver, ¿tú crees que un país lo que puede, que su vida de salvación sea encerrar a los ciudadanos en sus casas para que no haya infecciones? Oye, que hay que buscar alternativas, lo primero que hay que hacer es un comité de expertos, y no inventárselo, no inventárselo, si no tienes ni un comité de expertos, y lo que haces es un estado de alarma, y arruinar la economía de los españoles, y arruinar y encerrar a todos los españoles, pues... ¿Y las vidas de los españoles a ti te importan? Hombre, por supuesto, la que no les importa es a Pablo Iglesias, que dejó morirse las residencias a todos los ancianos de España. Los hospitales colapsados, si tú querías, hubiera una movilidad, cuando está comprobado por los científicos... Ah, estaban colapsados, porque es que, por ejemplo, en mi región, que lo que para el virus es... Viviano García Page decía que funcionaban perfectamente, y que había respiradores para todos, eso decían muchos portavoces de muchos hospitales, decían que no había colapso en ningún lado. Hombre, colapso ha habido, o lo vas a negar que no ha habido el colapso. No, 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 lo negáis vosotros, que los de los taifas autonómicos han negado el colapso de las urgencias, y en un momento han fallecido muchísima gente de las residencias por la negligencia de esta gente que no ha dicho la verdad. Hombre, vosotros estáis en cuatro comunidades autónomas, digo yo... Nosotros estamos en la oposición y hemos apoyado... Pero podéis, oye, presumís cuando queréis... Hombre, claro que sí, por supuesto. ...la política, ¿no? Pues hubiese sido maravilloso que hubieseis condicionado... Hombre, que la hemos condicionado y estamos haciendo esa labor. ...exigiendo que llegaran esos respiradores y, sobre todo, les ayudan las residencias de ancianos. Hubiese sido fantástico. Bueno, Albudela, ahí vas a decir... No, iba a decir...